Ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente en mis brazos cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel Eres un ingenio, darte un beso, ella sabe que le tiene a su percer Mi corazón es tuyo, me siento suyo, daría la vida por volverte a ver Y va y va y va y va yo, yo como perdido en un capricho de su dentro de él Tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella No hay nadie como ella, el sueño que quema, es hoy que me muero por ella ¡Qué bonito! Ella no es como las otras que dejaron, mi patrices de amargura y de dolor Frido de energía y con ternura, otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es tuyo, me siento suyo, daría la vida por volverte a ver No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella No hay nadie como ella, el fuego que quema, es hoy que me muero por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, el fuego que quema y se mete en mis venas Y me juego la vida por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me muerto capricho de su desnudez Hoy daría todo un poco de la vez, nadie que me sepa no aprender Como hay maravilla de mujer, calma mis ganas de amar Y por eso quiero más, quiero más, dame más, quiero más, dame más No hay nadie como ella, sabe darse en un instante, luce tan dulce y tan bella Y por eso he descubierto que no hay nadie como ella ¡Una huya, una huya, una huya, una huya!